y ahora voy de nuevo a compartir y ahí está compartiendo no no tengo que pedir para compartir ahora sí compartir pantalla volvemos acá ahora sí no se ve profe ahora sí se ve se ve bueno la norma ¿de acuerdo? bueno entonces decíamos que esta norma nos va a enseñar o sea el título de representación de roscas y tornillos en dibujo mecánico y entonces tenemos que ver cuáles eran las normas que tenemos que conocer o consultar para poder avanzar con esta y sería la 4502 que es de líneas que es una de las primeras que vimos y la 4509 que la vimos la clase antes del recuperatorio que estaba con la de corte se acuerdan que era un rayado que acá tienen al costado acá a la derecha donde estoy con el cursor ¿lo alcanzan a ver en la manito? perfecto bueno acá está entonces cómo va el rayado entonces hay que recordar esa norma que era 45 grados que según el área que uno iba a rayar iba a ser la separación entre las distintas rayas y bueno después nos decía con qué tipo de puntas o con qué tipo de representación se hacía de línea y entonces ¿cuál es el objetivo de esta norma? nos va a decir ¿cómo es una representación acordada o convenida de roscas? ¿y en qué la vamos a usar? en dibujo mecánico y entonces dice no tenemos que olvidar estas tres cosas o cuatro que dice sobre condiciones generales de la rosca y dice las líneas de crestas entonces dice la línea de crestas de los que es el filete se representarán con líneas de tipo A o sea la que decíamos para el contorno visto la más común usada que dice que es la figura 1-14 vamos a buscar la figura 1-14 y la tenemos creo que al final fíjense de la 1 a la 14 o sea que desde donde empiezan las figuras acá hasta la 14 que es donde termina la norma ¿sí? tenemos que ver que el tipo de línea que se usa es para lo que es el bordecito ese que le llaman cresta línea de cresta dice que son los filetes o sea crestas de filetes se representarán con línea A y dice de la figura 1 a la 14 la podemos encontrar ya lo vamos a ir viendo línea de raíces las líneas de raíces de filete se representarán con líneas tipo B en la IRAM lo mismo y de la 1 a la 14 están usadas y después dice terminación de la parte roscada útil se representará con línea tipo A norma IRAM 4 5 0 2 la misma de líneas como indica la figura 1 que está aplicada hasta la 14 menos en la 3 casi todas dice salidas y filetes incompletos admitidos se representarán con un trazo inclinado de línea tipo B IRAM 45 0 2 como indica la figura 1 dice aplicación en la 4 y en la 8 este es el 3 1 4 y sigue el 3 1 5 que dice perfil de filetes cuando se representa el perfil de filetes se efectuará un corte parcial o dibujo a escala conveniente o sea si se ve no hay problema si hace a la misma escala que venimos representando la roca o lo que fuera que estamos representando pero si tenemos que hacerlo para que se vea y a lo mejor esa escala no es la más conveniente elegimos una un poquito más grande y le tenemos que hacer un corte parcial y sacarlo a eso o sea darlo como si fuera casi un detalle después viene el tornillo y entonces dice rocas de tornillos las rocas de tornillos se representan como indica como indica la figura uno vamos a la figura uno y acá está como una roca de tornillo o sea que va a recibir un tornillo ¿cierto? está roscada y va a recibir un tornillo y entonces dice las rocas de tornillos se representan como la figura uno hay una partecita que tiene un chaflán que es esto que estoy señalando acá a la izquierda que es ese bordecito como que se lo corta no sale recto sino que sale un poquito como si se lo reduce pero se lo reduce con un ángulo que tiene que estar de 45 y tiene una profundidad que es todo el desarrollo que hay desde este punto al más inclinado o sea al punto donde se inicia el chaflán o sea donde comienza termina esta es la profundidad del chaflán y se lee en centímetros y luego va la indicación de grados o sea cuántos grados es que es a 45 que es esa reducción que se hace que no es una línea recta sino que va inclinada a 45 y entonces dice los extremos roscados exteriores se van a representar con línea tipo A de la misma iran y como dice la figura uno se determina también que se puede llamar bombeado o sea lo podemos encontrar con el nombre de chaflán o bombeado vamos a buscar las rocas de tuerca las rocas de tuerca se representarán como se indica en la figura 3 fíjense acá la roca de tuerca cómo está representada ya vamos a ver qué es todo esto dice un agujero roscado que es dice un agujero roscado ciego se representa como está en la figura 4 y acá la tenemos es ciego porque ese agujero no se ve desde afuera va por dentro entonces fíjense que acá está marcado como si fuera en proyección y acá está marcado sin terminar y fíjense que acá es a propósito que sale del eje este un poquito y acá se aleja un poquito agujero roscado ciego y dice el cono o sea el cono este va a coincidir con el diámetro de las líneas de cresta de roja terminado en un cono de 120 grados o sea acá viene otra cosa y dice el cono obviamente que tiene que coincidir con algo a donde se va a ir a meter entonces el agujero este o sea el cono este que tiene un diámetro por eso son piezas roscadas son esféricas y se coincidirá con el diámetro de la línea de cresta de roja entonces acá proyectando tenemos que ver cuál es el diámetro de la línea de cresta de roja terminado en un cono de 120 grados como dice la figura 4 o sea toda la figura cónica acá va con 120 grados esa parte es la del el cono de lo que es un agujero roscado ciego o sea el cono ese elemento termina con un ángulo de 120 grados que va a pasar con el tema de lo que es a donde va a ingresar eso como sello y voy a tener una línea de cresta de roja que es donde va a coincidir o sea que el diámetro va a ser el mismo y fíjense que si seguimos la otra línea la de proyección esta línea que por acá la hacen con todas con proyecciones esta línea que la tenemos acá como contorno visto pero un poquito más suave esa otra va a corresponder a otra cosa entonces ya tenemos cuál es la línea del cresta de la rosca el avellanado dice los agujeros pasantes o ciegos con avellanado o chaflanes de entrada de rosca grandes o especiales se indicarán de acuerdo a lo que dice la figura 5 entonces acá hay unas cosas nuevas dice los agujeros pasantes o ciegos con avellanado o sea tienen ese tratamiento bombeado o chaflanado en la entrada de la rosca sería esta partecita pero la que está indicada acá la que estaba 45 no la de 120 esta la que va con el chaflan y entonces dice de entrada de rosca sean grandes o especiales se indicarán de acuerdo a lo que dice la figura 5 y acá tenemos la figura 5 como es la indicación de acuerdo al eje como viene esa esa entrada del cono y como luego hace tope ahí y puede entrar justo justo lo que es el chaflan que acá va a 45 grados tenemos que hacer los dibujos porque si no no vamos a perder espérense estamos en el 3 4 vamos al 3 4 3 4 no tenemos más nada allá 3 4 3 2 no y viene el 3 5 o sea que pasa cuando hay un conjunto 3 5 es este sí qué manera de poner confusa toda la lectura 3 5 dice cuando hay un conjunto de piezas o sea hay más de una pieza las piezas roscadas cuando se representen piezas roscadas se dibujará la rosca exterior coincidente con el diámetro exterior de la pieza y la rosca interior como indica la figura 6 o sea yo tengo roscas exteriores o sea que van afuera y roscas que son interiores fíjense dice rosca interior como indica la figura 6 y acá vamos a ver cómo son estas uniones o estas piezas roscadas la idea acá es que nunca van a terminar o sea son dos elementos una es exterior la otra es interior y hay que tener en cuenta que no se puede rayar la parte esa que uno va a seccionar o que pone como decía al principio la norma que tiene que indicar una porción no la podríamos rayar toda en el mismo sentido porque como son dos partes o dos porciones para repetir lo mismo que tienen que ser parte de dos elementos distintos bueno entonces tengo la obligación de que no forme flecha y que sean distintas las direcciones de la flecha o sea que esta dirección y aquellas se van a remarcar y decir que son dos elementos y no es que hay el mismo eso se entiende acá también lo tengo a eso fíjense tengo de un lado y del otro o sea que acá tengo dos elementos fíjense acá tengo un elemento y otro elemento entonces estoy indicando como es a través del rayado y puedo leer hasta acá inclusive que tengo dos elementos que forman parte de una pieza pero que no es pero que no es el mismo entonces son dos una combinación de elementos y tengo la obligación de marcarlos con distintos rayados aguardemos acá estamos en el uno este de piezas roscadas y vamos a las uniones roscadas cuando se representen uniones roscadas se dibujará la rosca exterior y se representará la rosca interior solamente cuando no esté oculta por la exterior o sea si tiene parte que sale si no no se la representa porque al estar adentro no se vería entonces dice la figura 7 fíjense acá yo acá la estoy viendo como que sale pero dice la figura 7 dice se dibujará la rosca exterior y se representará la interior solamente cuando no esté oculta por la exterior bueno esta interior está saliendo acá y esta es la exterior ¿verdad? y esta es la interior bueno la voy a ver porque acá no está oculta hice un corte y veo como se ve el corte pero acá veo que está desplazada ¿verdad? no es que coincidan las roscas que ahí está la tapa esa entonces vamos con la otra hay que ir bailando por todas las columnas que desastre me gusta a mí cuando miran así los libros dice con perno roscado y acá denominado también espárrago pueden encontrar con la denominación de espárrago pero dice cuando viene con perno roscado se representará como indica la figura 8 si el mismo está atornillado en su extremo la pieza a sujetar tiene agujero libre esta se aprieta por medio de una tuerca veamos acá está la tuerca ¿sí? tiene un agujero que se puede pasar libremente y dice se aprieta por medio de una tuerca acá y va bulón y piezas dice se representarán como se indica en la figura 9 si las piezas a sujetar tienen agujeros libres el bulón es de cabeza hexagonal y esa tuerca que tiene tratamiento hexagonal y una tuerca hexagonal o sea la cabeza y la tuerca asentada en una arandela en la figura se indica la proporción para el trazado de la cabeza y la tuerca hexagonal o sea ay madre ¿ven lo que es acá? estamos trazando y viendo todo lo que hace el bulón con la rosca esta hexagonal y todas las indicaciones que lleva y dice una proporción ¿no? para poder indicarlo fíjense acá el espesor 3,4 este sobre 2 bueno si uno más o menos lo va acotando pero si uno tiene este espesor como total uno sabe que esto es el 3,4 de esa dimensión esto es la mitad del E este 3,4 de E lo tengo acá ¿a dónde estamos? ah esto en el otro sentido está bien y el E2 lo tengo acá en la vista y esto es una vista que hacemos ya ya puesta como de frente ¿no? ¿se entiende eso? esto es como si viéramos de arriba y esta es de frente y tiene lo que es el agujero para la rosca pero está agarrado con una arandela tiene un bulón y ese bulón tiene una rosca antes de la arandela que es hexagonal eso quisiera significar todo esto eso es cuando le llaman a espargo no creo que lo practiquemos nosotros vamos a hacer muy poco de rosca pero tienen que entender lo que existe ¿no? por lo menos saber que están y dice representación simplificada de tornillos y bulones entonces dice de acuerdo con el uso a que estén destinados los mismos se detallan seguidamente y viene un caso A que es el bulón con cabeza y tuerca hexagonal esa es la figura 10 es lo que estábamos hablando antes el tornillo para madera la figura 11 ¿sí? no viene roscado sino que viene con ese cono ahí y dice el el tornillo para metales el de la 12 que viene todo el mismo ancho la misma sección y tiene allí como una espiga el tornillo para chapa este viene como si fuera también con un cono y la punta esa y el tornillo para metales con cabeza cilíndrica hexágono embutido se llama así bueno este es el otro tipo de tornillo que viene con un hexágono pero como si fuera lo que decíamos antes una roca hexagonal pero viene adentro de lo que es la cabeza del tornillo este o sea por eso dice que está embutida son distintos tipos no los vamos a poner en práctica eso ustedes sepan que existen y que es más o menos eventualmente cada caso esta 45 35 no o sea cuando terminemos con esta derrota que se está terminando tenemos que sacar lo que nos llame más la atención y bueno y tendremos rocas y tornillos dice los tornillos ahí están los casos que no es tanto tan complicado y está en el caso de que tengan bulón en el caso de que el perno ese venga roscado dice se tiene que representar y estar atornillado y tiene que estar sujeto a una a la pieza con una arandela y con un bulón con una roca de estas dentadas pero que tienen perdón con una roca con una tuerca hexagonal que sería esto que están representando acá cuando habla de la cresta de rosca ¿se han dado en cuenta a qué se refieren? donde la tengo acá la roca ¿alguno pensó más o menos en qué están hablando? o de a qué se refieren? siempre la roca es como que tiene una parte que sube cuando esté roscado esto tiene que marcar como una parte que sube y una partecita que baja eso es como los dientes de los engranajes vamos a ver engranajes y ahí nos vamos a acordar pero es como la cresta es lo que sube y el valle es lo que baja bueno esta es la cresta es la partecita del diente que queda más exteriormente en este caso estamos viendo si hace falta otra lectura la vamos a hacer la clase que viene pero por ahora quiero ver dónde lo aplicamos y cómo ¿verdad? entonces dejo de compartir esto y vamos a buscar según decía ahora lo que viene son los engranajes ¿verdad? es la otra la otra norma sí entonces vamos a compartir y nos volvemos a esta pero vamos a buscar la de engranajes 4522 dije que era no me acuerdo ¿víctor? ¿te acordás? sí me mide en la 4522 es 22 ve que hasta están todas desordenadas sí 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 yo siempre lo busco en el índice no sé sí ahí está ve que está detrás de la 4535 es Murillo Barro bueno representación de engranajes y ruedas dentadas esta es como como más elemental para entender lo que es la otra y entonces vamos a ver dice las normas para consultar la 4502 y dice líneas y 5231 es nomenclatura y definiciones de engranajes esta no la vemos ni la hemos visto ya vamos a ver hasta donde tiene la real importancia como para verla antes o después dice establecer la forma también acordada por convención para representar en el dibujo mecánico los engranajes y las ruedas dentadas y entonces dice dentro de las condiciones generales espérate ese está bien el objetivo y ahora vemos las condiciones a tener en cuenta entonces las líneas convencionales para representación convencional de engranajes y ruedas dentadas de distintas líneas auxiliares se van a trazar con los tipos de línea IRAN 4502 y en la forma en que detallan acá particular para este tipo de representación y dice circunferencia exterior con tipo A o sea que ya estamos sabiendo que va a haber una circunferencia que es la que va a sobresalir exterior circunferencia primitiva que sería la que es como eje como la que más manda la que más ordena sería la tipo F y entonces dice circunferencia interior o de pie la interior ya en la B circunferencia representativa de masa y agujero sería lo que ellos ponen como D acá vamos a ver cómo la marcan en alguna representación y dice símbolos convencionales para indicar los tipos de dientes de engranajes se empleará lo establecido en la tabla 1 la tabla 1 parece que es esta entonces ejemplos de símbolos en ruedas dentadas con eje de rotación horizontal y entonces dice los símbolos está el recto el dentado recto que no tiene símbolo el helicoidal izquierdo helicoidal derecha bueno es una línea inclinada que va sobre dos segmentos más oscuros y tiene el trazado este acuérdense que esto tenía una convención que acá usábamos la A y la F si alguno tiene la norma de líneas me dice que era la línea F o se acuerdan así vamos ¿Era de simetría la F? la F no creo que no la de eje decís vos se me hace que era una más gruesa a ver si estoy equivocada fíjense me fije trazo fino y trazo largo profe es de simetría posiciones es de eje pero no es de eje en esto era ¿cómo? de centros y circunferencias primitivas de engranajes ahí vamos es de centros y claro cuando se mueven las piezas acuérdense que está el eje de centrado de agujeros y el eje longitudinal y el eje transversal que era lo que veníamos viendo que eso iba en línea con 0,2 ¿se acuerdan? se finita en cambio cuando una va con esto tiene que marcar lo grueso es una combinación entre la gruesa y la intermedia o media y es para ese tipo pero de engranaje no dice de cualquier pieza entonces acá sí se usa lo que es el tipo A para las exteriores y tipo F para la primitiva fíjense y el interior o de pie la tipo B ¿qué decía la tipo B? cotas auxiliares cortes y sección cortones contornos y bordes imaginarios contornos de sección ahí va es una línea ahí va perdón seguí terminó rebatidas interpoladas interpoladas sí esas son las secciones que van rebatidas o interpoladas o sea hay una que es la del contorno común en que se ven las líneas vistas que es la de cero sería la más finita ¿verdad? es la que usamos siempre esta que decimos que es la A viene la B que es un poco es parecida pero es para bordes imaginarios no llega hasta no toca o sea digamos comienzo y final del dibujo tiene otras características pero es más finita y luego tenemos la F que dijimos que es para esto para el caso de los engranajes para lo que es la circunferencia primitiva entonces acá ya podemos leer también fíjense cuando es helicoidal el dentado tiene una parte o sea el izquierdo va haciendo desde donde uno comienza el dibujo va en línea inclinada que sube hacia la derecha o si no de la parte inferior a la parte superior y la otra al revés exactamente de la izquierda superior baja a la derecha inferior esas líneas inclinadas tienen por un lado el tratamiento de la línea tipo A y en su final y en su comienzo tienen la línea F o sea que acá estamos viendo si uno lo está marcando al dentado una circunferencia exterior y una circunferencia primitiva en este caso está clarito o sea vemos no es circunferencia porque la estamos viendo de otro costado no de otro lado pero tenemos la marca de las dos tipos de circunferencia y seguimos dice la doble helicoidal hacia abajo y la doble helicoidal hacia arriba o sea va a ser doble esta esta inclinación entonces las dos que arrancan de abajo y van hacia arriba a la derecha arranca de abajo y va hacia arriba hacia la izquierda y después al revés arranca de la parte superior y va hacia abajo perdón esa es la que dije y ahora bueno esta que va hacia arriba es la de la helicoidal que va hacia arriba y dice la espiral espiral hacia abajo cuando tiene esta curvita esta pancita hacia abajo y la espiral hacia arriba tiene esa curvita hacia arriba y tenemos que dice que corresponde a la revisión de edición de agosto del 54 bastantes viejas son estas pero bueno fíjense acá como les va indicando que hay un trazado de lo que es una circunferencia exterior hay una en el eje acá y hay otra vista que está casi casi para el interior y acá le va marcando cómo son esos dentados si uno los ve ya en la rosta a ver vamos a ir dice engranaje cilíndrico representación individual se representará en media vista superior y medio corte entonces dice como en la figura uno el caso de representarlo en vistas superiores y anterior se retrasará la circunferencia de pie o interior con línea vamos a ver si se lee ahí con línea tipo B y acá vemos dice en caso de representarlo en vista superior ahí está dice la representación individual de lo que es un engranaje se va a representar en media vista superior y medio corte o sea media vista acá y media vista en esta parte y en corte tenemos esta partecita que es la que uno hace la porción para indicar qué es lo que está como macizo como yema y entonces dice cuando el caso representará en vista superior y anterior se trazará la circunferencia de pie o interior con línea tipo B ¿sí? dice como se dibuja en la figura perdón dos acá está esta sería la de tipo B y entonces dice se podrán dibujar uno o varios dientes si la representación se efectúa en la vista anterior indicando la circunferencia interior o la de pie acá estaría la interior esta sería la de pie o la que dijimos esa que va en trazo y punto trazo y punto trazo y punto y las exteriores y dice representación de engranaje la rueda dentada y piñón se dibujarán con vistas que se detallan en anterior ambas vistas ambos en vista la figura 4A o sea todo lo que sea la rueda dentada y el piñón van en vista como sea la figura esta y dice la de al lado profe la 4A la 4A perdón si estaba en la sello que mal la 4A perdón acá están ven como se van encajando cuando uno las va pasando una engancha en el diámetro este y la otra en el exterior ese sería el juego del dentado de lo que hace cuando uno tiene el engranaje entonces dice la lateral derecha ambos en corte entonces tenemos esta claro ahí están en corte los dos la anterior ambas en vista estas dos y tenemos la B lateral izquierda en vista con la indicación de dientes rectos y tenemos esta con indicación de dientes rectos y esta ya están las indicaciones con dientes helicoidal y dientes helicoide doble o sea ya cuando hace la punta esta bueno están avisando que se le cortó el internet Mergani dice en la representación de un par podrá indicarse la dirección del dentado en una sola de las ruedas dentadas eso es cuando tenemos un par de ruedas y dice rueda dentada y piñón dentado interior vieron la otra como era era sobre la exterior y el diámetro primitivo que era este es el que va en trazo y trazo largo y trazo corto trazo largo el diámetro primitivo y luego está el interior y el exterior en este caso en el anterior estamos marcando exterior y acá estamos haciendo dentado interior y entonces dice se dibujarán las vistas que se detallan en la anterior dice ambas en vista ¿sí? y la lateral ambos en corte todas las vistas corresponden a la posición de acoplamiento o sea donde el diente entra en ese en ese otro cavado que es para que entre el diente justito a donde habíamos dicho que la parte que sobresale es la cresta y la parte que entra voy a ser la parte más baja sería el valle o donde entran estos dientes dice la rueda dentada y el piñón con ejes no paralelos o cruzados se dibujarán con las vistas que se detallan la anterior una rueda dentada en vista el piñón es esquemático indicando el diámetro primitivo entonces la figura 6A siempre el diámetro primitivo es este que tiene el trazado este como de eje que es trazo punto trazo punto pero es finito dice en este caso estamos en la rueda dentada en vista indicando el diámetro primitivo o sea que es esta y ahí sería como topa o como se acopla con la con la que uno va a acoplar verdad y dice el superior sería esta 6B perdón la baje si la superior rueda dentada en semicorte o sea tiene una parte en vista y la otra en corte la rueda dentada en semicorte el piñón esquemático indicando el diámetro esta es la 6B estamos viendo todo en iso ¿eh o no profe? si si siempre y dice lateral izquierda o sea la lateral izquierda esta no ves si lateral izquierda está bien la lateral izquierda el piñón se antepone a la rueda dentada ambos en vista entonces esta tendría que ser ¿dónde estamos? 6C lateral izquierda o sea que sería en una vista que vos la vas a dibujar a la derecha pero que es de la izquierda viéndola desde acá y entonces dice el piñón se antepone a la rueda dentada ambos en vista y acá yo no veo en vista porque se me hace lío la rueda estaría acá y acá y este en este caso la verdad que esta no la no la entiendo en la lateral izquierda se antepone la rueda dentada ambos en vista todos corresponden a la aplicación a la posición en la que se van a acoplar o sea que va a quedar perfectamente enganchados ¿no? donde se tocan donde hacen el contacto todas las vistas corresponden a la posición de acoplamiento esta no la estoy queriendo entender no sé qué tiene a ver dentada y piñón con ejes no paralelos o cruzados está bien el eje este es cruzado a este está bien este eje que está cruzado se dibujaran con las vistas que se detallan la lateral izquierda el piñón que se va anteponiendo esto es para como que se note lo que se desplaza que se antepone a la rueda dentada esta es la rueda dentada y el piñón figúrese ahora sí y bueno dice cremallera ¿cómo son estos de cremallera? que uno lo tiene más o menos como si fuera pensando en un cierre entonces dice se podrán dibujar uno o varios dientes para posibilitar su acotación si la representación se efectúa en vista anterior o sea solamente en la vista anterior podemos dibujar uno o varios dientes porque nunca va a dar al ser circular que veamos todos los dientes pero entonces en una vista anterior podemos dibujarlo y solamente para poder decirlo acotamos al eje del agujero donde va el engranaje y acá tendríamos lo que es uno de los de los diámetros el otro diámetro que es el que está por fuera y el diámetro este es el diámetro que a mí no me sale ahora el nombre que lo habíamos dicho acá nunca me sale el primitivo el que está en trazo es el primitivo y entonces estamos solamente en ese caso podemos acotar lo que es dientes porque tendríamos para hacer un par de dientes si no dice el 3-4 el 3-5 dice reengranaje cónico o sea cuando no entra directamente como si fuera ya son más marcados o sea que es ese cono y más marcado el chaflán dice la representación individual se representará en media vista superior y medio corte en la vista anterior como la figura 9 o sea en una vista anterior y en medio corte podemos representarlo porque acá estaríamos viendo cómo es el cómo es esto de que entre el engranaje que es cónico ven que acá está teniendo una forma que no es la recta o sea entra con esa forma de cono y dice rueda lentada y cremallera se dibujarán con las vistas que se detallan anterior ambas vistas en la figura hacia la vista anterior y la vista este vista anterior frontal o anterior la vista esta es superior y esta la están uniendo la 8A anterior ambos en vista o sea que la tengo que estar marcando a la cremallera y a lo que es la rueda en vista a los dos elementos y dice superior en vista la rueda dentada se antepone a la cremallera o sea que el 8B yo lo tengo en una vista superior cuando la rueda dentada se acuerdan el otro del piñón acá se antepone a la a lo que es la cremallera acá y acá era el piñón que venía cruzado con un eje cruzado y acá va la cremallera pero va la rueda dentada antes y entonces dice en el caso de una lateral izquierda ambos en corte el 8C y el 8C1 y dice ambos en corte y ambos en vista o sea todas las vistas corresponden a la posición de acoplamiento o sea donde entra perfectamente el engranaje y acá dice lateral vamos a ver los dos o sea vemos lo que es la rueda dentada y vemos lo que es la cremallera en vista perdón en corte y acá si no los dos ya en vista eso es lo que nos está diciendo acá como corresponde ver dice representación de engranajes rueda dentada y piñón ángulo recto se dibujarán con las vistas que se detallan en la figura 10 y donde estamos figura 10 y esta se complica un poco dice rueda dentada y piñón en ángulo recto ejes desplazados dice se dibujarán con las vistas que se detallan en una vista anterior el piñón se antepone a la rueda dentada el cual se le indica el símbolo que corresponde al tipo de dientes figura 11A vamos a ver entonces 11A pero estas son un lío que no las vamos a ver ahora no las voy a ver porque no las aplicamos y ya tienen más tiempo chicos no estas no se aplican este año y aparte no las vemos las ruedas dentadas y piñón con ángulo agudo y esto dice ruedas dentadas para cadena o rodillo se representaran al par de ruedas en vista y los diámetros con los diámetros primitivos que son estos y las cadenas esquemáticas o sea las cadenas lo que lo van viendo acá como tangentes sería como cuando trazamos las tangentes pero ojo esto va a los ejes no no hagamos lío parecido ruedas dentadas cilíndricas ruedas cilíndricas no esto no lo vamos a ver engranajes dice representación engranajes cilíndricos rectos engranajes cilíndricos helicoidales doble helicoidal el tornillo y engranajes cónicos bueno yo quiero ver en el trabajo práctico qué es lo que vemos porque para que lo entiendan cómo se aplica si no directamente no lo vemos entonces si hemos reconocido que en el engranaje hay una un diámetro que es el diámetro que hace a lo primitivo el diámetro que es el que realmente tiene el que va a dar toda toda la la información sobre la roca respecto de ese va a haber uno interior y va a haber uno exterior esos diámetros se marcan se representan digamos con distintas espesores y según lo que dice la norma de líneas con el F y con el B supone que este es el interior y estas son todas F los exteriores y de allí que otra cosa que podamos utilizar para marcar en nuestros prácticos eso creo que lo vemos en el 5 ¿no? Víctor que hay un engranaje en el 5 en el 5 lo vemos Mimí bueno inclusive tendremos que ver ahí cuando se dibuja en simetría sí que va a la mitad que va corte vista claro un corte vista y el corte va sacado al costado o sea es la parte de corte vista y vista lateral creo que había una norma que especificaba que tiene que estar representada más que nada lo que decía más que la norma claro la norma de vista cuando está eso es lo que quiero buscar espérate cuando estamos con con este es otra norma es la que vimos ya cuando vimos ding 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 por ahí por ahí por acá creo que era sí esta que no la vimos completa y ustedes la iban a leer había una parte que recomendaba hacer todo lo que fuera la parte abierta o sea lo que nosotros cortábamos o veíamos no no era esta fíjate que era la de vista eh es la primera que vimos a ver este ahí es importante que repasen cómo se indican los los cortes cómo se están representando ahí en la figura esa donde se ve justo la figura veintitrés cómo indica ese corte longitudinal de la pieza sí porque después en el en el trabajo práctico cinco tiene que ver con esto digamos con corte y sección tiene que buscar las vistas pero a su vez indicar el corte indicar cómo va el corte pero bueno hay una parte de la norma que si no es allí ya la vamos a buscar a dónde es que dice que es conveniente que todo lo que sean secciones que se hagan en estas piezas de revolución se hagan o cortes se los haga con la abertura hacia la derecha y bueno eso es lo que hay que aplicar justamente para que sepamos cuál es el caso y por qué se lo hace y yo acá no lo estoy teniendo me da mucha rabia cuando no encuentro de todas maneras te pones a explicar el práctico y yo lo busco para que no pierda tiempo ahora Víctor bueno dale dale vamos a compartir ahora te paso para compartir vamos a ir vamos a explicar el práctico y después ya nos quedamos con el cuatro que ya son las dieciocho está bien si vemos el cinco cómo es y volvemos al cuatro en ese tendrías este mira si son las dieciocho quince minutos y no más bueno dale y se lo volvemos a ver la clase que viene es que ellos lo vayan entendiendo y viendo y yo me quedo viendo esto ya te paso dejo de compartir así 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 ya te vas vos bueno Víctor sí sí y te puedo poner como te puedo poner como así nos pone de nuevo la clave ahí ya apareces dale yo salgo de acá y me voy a buscar eso que estoy diciendo perfecto dale a ver si puedo compartir la pantalla chicos bueno la guía de trabajos prácticos que está en el campus que dice 2021 ahí ingresamos vamos a tener vamos hacia el trabajo práctico número cinco un momentito yo me voy a desplazar acá el cuatro y vamos al trabajo práctico número cinco bueno básicamente la modalidad es la misma digamos no tiene que presentar en el formato que ya está establecido en hoja en hoja cuatro con hoja lisa todo lean bien las consignas ahí y y les damos dos piezas lógicamente se va a dibujar una en cada hoja este acá es fundamental que ustedes establezcan una puedan diagramarlo bien digamos no para que para que entre eh que esté bien diagramado así les permite acotar bien la pieza esta en la hoja fíjense que no quiere demasiado grande porque si no después no van a no van a tener posibilidad de acotarlo ¿no? pero tienen dos piezas esta pieza que ven acá y esta que el ejercicio número uno y el ejercicio número dos si ustedes leen las consignas ahí lo que le pide es que ustedes dibujen las vistas que ustedes consideren necesarias como lo venimos haciendo en los otros trabajos prácticos ¿no es cierto? nosotros vamos a a estudiar un poco esta esta pieza que tenemos acá el ejercicio número uno y lógicamente ustedes van a decidir la cantidad de vistas que quieren eh que que van a representar ¿no es cierto? eh y a partir de ahí ustedes lo que van a hacer es van a marcar un corte como indica la norma y van a dibujar el corte ¿se entiende hasta acá chicos? sí profe bueno y en el y en el ejercicio dos lo mismo van a dibujar la vista van a indicar el corte si puede ser un corte eh un corte longitudinal un corte en L o bien pueden dibujar también una sección ¿no? este así queda bien especificado digamos eh donde ustedes están haciendo el seccionamiento ese de de la pieza esto me gustaría que si pueden para la clase que viene si viene cierto tienen que entrar al trabajo práctico cuatro ya traigan algo representado como para que lo vamos evaluando que hagan las consultas también aunque sea a nivel de borrador pero por lo menos que ya esté estudiado digamos decir bueno ay profe yo creo que esta pieza se resuelve con dos o tres vistas la vista superior una vista lateral izquierda una vista lateral derecha lo que ustedes consideren y mi corte va a pasar por acá y voy a mirar hacia tal lado hacia la derecha hacia la izquierda o va a ser en forma longitudinal y a partir de ahí comenzamos digamos a desarrollar eh la vamos a graficar como indica la norma ¿no es cierto? y por otro lado vamos a comenzar a acotar que eso es algo que antes de que ustedes lo presenten lo vamos a corregir porque suelen acotar mal cuando ya envían el trabajo dibujan todo no lo acoten y cuando lo envían ya para entregarlo recién lo van a acotar y bueno y lógicamente comenten algunas equivocaciones ahí así que así bueno si esto está claro si no hay dudas este para la clase que viene ya ustedes traigan un bosquejo digamos de cómo cómo lo van a representar a estas dos piezas ¿no es cierto? ¿Quedó claro chicos? Se podría agregar que la que se van resolviendo estas a veces se resuelven en dos vistas ¿no? Sí yo creo que bueno eso ya sobre todo esas se hacen dos vistas nomás porque se corta bien sobre los ejes entonces con una vista de un lado y la otra ya está no hace falta hacer tres como coincide con el eje por eso acá como dice que ellos tienen que dibujar las vistas que ellos consideren ustedes se fijan y desarrollan las vistas que ustedes consideren con la que ustedes pueden indicar la pieza y que no va a faltar ningún dato ¿no? pero son piezas relativamente sencillas simétricas bueno la pieza esta el ejercicio dos ese tipo es una polea lógicamente acá está como seccionada ¿no es cierto? ahí donde se ve esas lineas a 45 grados que es porque se sacó o se extrajo una porción para poder ver cómo es la pieza en realidad y cómo va a ser la sección S y acá en esta otra en esta otra en el ejercicio número uno fíjense que hace un corte transversal a la pieza y ahí se puede estudiar digamos o verificar cómo es el alma de esta de esta de esta pieza ¿no? que es un que es un es una T y que lógicamente está es maciza ¿no? por lo que está indicando acá el rayado así que bueno ustedes deberían dibujar y y pueden y pueden hacer indicar en el corte dibujar las vistas indican en el corte indican el corte y a partir de ahí lo dibujan es importante que si ustedes eligen hacer un seccionamiento no sé acá o por acá por este lado ahí nomás al costado en algún tenga la misma el mismo calidad la misma escala del corte que la vista ¿se entiende? para que cuando nosotros proyectemos proyectemos eh por donde pasa el corte donde está indicado el corte y en donde se representa ese corte tenga la misma proporción ¿estamos chicos? ¿estamos? lo mismo que hacíamos con las vistas ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que hacíamos que las alineábamos a las vistas? así nosotros qué sé yo una perforación por ejemplo que tenga una planchuela bueno la podíamos verificar en planta en vista a través de los contornos ocultos cómo se ve en una vista cómo se ve en planta y demás ¿no? una vista superior entonces lo mismo tenemos que ser ordenados para trabajar con estos con estas piezas digamos donde indiquemos el corte bueno tratamos de proyectarlo hacia un costado hacia un lateral de modo que tenga el mismo las mismas dimensiones el mismo calibre que la vista en donde ustedes ya han seccionado no sé si hay alguna pregunta hay alguna duda no profe por el momento bueno bueno seguramente ahora no van a surgir las dudas pero cuando comiencen a representarlas a estas vistas a dibujar estas piezas ahí van a aparecer las dudas por eso la clase que viene ya traigan algo elaborado como para que podamos evacuar todas las dudas ¿no? sobre todo fíjense que acá están todas acotadas están acotados los diámetros los diámetros interiores los exteriores los ejes la altura busquen una escala que sea conveniente aunque después les permita a ustedes poder acotar eso lo vuelvo a repetir porque si no van a dibujar muy grande muy chiquito y después se les va a complicar a la hora de acotar y estas piezas no traen una sola cota estas traen cotas generales pero también traen digamos hay que dibujarle las cotas que son parciales y y lógicamente para que el dibujo quede más claro hay que tratar de sacarlo afuera a esas cotas ¿no? entonces que no estén acá muchas veces tratan de acotarlo acá dentro de la pieza dentro de la vista y eso normalmente ensucia un poco el dibujo ¿no? así que bueno busquen la escala otra precaución ahí si mimi era tener en cuenta que todo esto lo tienen que dibujar en la hoja no apaisada o sea cuando ven recuerden que son dos láminas ¿no? una es del ejercicio uno y la otra va a ser del ejercicio dos entonces en la lámina del ejercicio dos si vemos esta pieza y uno quiere hacer dos vistas o tres ya va a querer trabajar con la hoja apaisada y no o sea vamos a tener que buscar la escala más conveniente para que eso nos sirva ¿eh? claro pero no es cuestión de hacerla dar vuelta a la hoja y usarla a lo largo porque no es esa la idea la idea es que manejemos las escala que conviene eso lo hemos dicho igual cuando dibujan esta pieza fíjense los diámetros porque a partir de que ustedes comienzan a dibujar lógicamente comiencen con los diámetros mayores entonces a partir de ahí fíjense cómo va cómo va a ir cómo se va a ir diagramando la lámina en función en función de esos diámetros y si como dice el arquitecto en esos 17 centímetros que le va a quedar entran ustedes verifican que que estos diámetros entran cómo digamos entran en una buena proporción listo lo dibujan lo dibujan así ¿no? porque si esta vista dibujan muy grande después seguramente cuando dibujan la vista lateral o la vista superior no va a poder quedar una al lado de la otra ¿se entiende? entonces traten de verificar antes de que comiencen a dibujar verifiquen bien la escala fíjense que en esta en esta en el ejercicio número uno acá hay un detalle ahí tiene tiene como una como un orificio que aparentemente sirve para para después poner una un elemento ahí como para poder engrasar o algo que pueda lubricar esta este perno este así que tengan tengan en cuenta ese detalle ahí ¿no? fíjense bien que es uno es pequeñito ahí es chiquito pero y dice que tiene 10 desde la parte superior hasta el eje hasta el centro digamos de ese diámetro tiene 10 así que traten de dibujarlo con con precisiones no sé si queda algo más Mimi no creería que no en realidad este ya estamos en el 5 ¿no? sí lo que sí les voy a recordar es que en el trabajo aparte del trabajo 4 y 5 ya errores de formato de rótulo directamente ya no lo podemos dejar pasar ¿cierto? ya ya es como el límite ¿no? o sea el rótulo y el formato es perfecto hay algunos alumnos ahí que yo se lo acoté pero dibujan las líneas de rótulo y sobre esa misma línea que es una línea gruesa que es una línea que tiene intensidad ahí nomás sobre eso van escribiendo así con la letra con la calificación con la letra que a ustedes les sale no es una letra técnica abrevian o sea muchos muchos errores digamos que ya a esta altura del partido aparte del trabajo 4 no lo vamos a aceptar más ¿no? entonces tratemos de de ir ajustando todo eso porque se supone que ya ya tienen cierta práctica y y no podemos dejar pasar más eso de rol quizás sea porque no prestan atención ¿no? o sea por ahí es como que lo hacen todo rápido dibujan el rótulo y ahí así nomás no dibujan las líneas auxiliares de las minúsculas de las mayúsculas y sobre eso escriben y lógicamente no no queda bien es importante que ustedes indiquen cuando dibujen cuando dibujen las vistas e indiquen el corte indiquen hacia dónde están mirando porque muchas veces hacen una línea una línea de corte uno entiende que están seccionando por ahí pero no 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 indican hacia dónde miran entonces eso eso es fundamental eso yo lo que le estoy diciendo ahora son errores los errores más comunes que normalmente suelen se suelen dar en estos ejercicios pero son dos piezas sencillas que son simétricas no tienen demasiado complejidad y si repasan un poco la norma ya con eso creo que tienen elementos de sobra como para poderlo dibujar bien nada más Mimi no sé si no está bien yo le estoy remarcando acá dónde podemos encontrar ese tipo de cosas que van a tener que tener en cuenta ahí porque más que nada esto lo que hemos visto es así como vimos lo poquito que vimos de engranajes y todo es para tener una idea para resolver los prácticos no es que lo lo damos como como un tema por eso no no se evalúa tampoco no tomamos una evaluación con eso no hay tiempo para desarrollarlo completo es para que lo reconozcan y sepan de qué se está hablando no más estoy barcando acá donde encuentro cosas que tienen que servir pero no lo que estoy buscando así que déjenme un ratito ponete corregirles el 4 abre el 4 y yo sigo buscando acá dame un ratito más ya tiene que aparecer quien tiene para compartir el trabajo práctico 4 Selena no le había salido la parte de ese chaflán así que enseguida si lo quieren lo vemos después junto así como lo sacan profe ya que usted estaba en el archivo ¿puedo hacer una consulta sobre algunas medidas ahí del del TP4 del dibujo? sí, sí a ver aguardame un momentito que justo dejé de compartir así que ahí lo estás viendo sí profe el de la corredera mi duda sí decime que es el que está arriba es el TP4 ah perdón ahí está ahí dice 9 y 12 no sé si lo puede llegar a ver el 9 ahí que marca como la distancia y el otro 12 no sé qué es lo que marca el que está ahí abajo al izquierdo acá 12,5 no, no al otro al izquierdo 12 ajá ese porque yo pensé que estaba marcando lo mismo pero diferente medida pero no sé de qué acá fíjate para mí los 12 es la es estas esta este espesor que tenemos acá el espesor digamos del tubo este que tiene un chaflán acá para mí los 12 es esto porque eso no sería 20 menos 12,5 el espesor de eso creo yo 20 menos 25 perdón perdón diámetro 40 es este diámetro exterior digamos y el otro diámetro es de 25 si igual no estaría dando porque la diferencia es de 15 sí sí yo igual a esa parte como que no le no le di o sea como que hice con lo de 9 no le di mucha importancia al 12 esa distancia como que tome 9 directamente ¿cuál es el 9 que vos me estás diciendo? ¿este? ajá del eje sí no pero este porque para mí como que señalaba lo mismo pero no no claro 9 es lo que lo que estaría saliendo digamos lo que lo que está desplazado este tubo esta porción del tubo hacia acá ¿no? o sea el 9 es desde ahí hasta acá yo creo que el 12 es el el ¿cómo se llama? el el radio del círculo más pequeño y el 9 es el es lo que está salido el 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 mismo tubo claro no creo que yo en el dibujo ¿se acuerda que yo tenía otro dibujo que había mostrado en la clase pasada profe? sí ese 12 creo que es del ancho que dice como dice Alejandro me parece del tubo sale que es 12 y el radio de adentro sale en este dibujo por ejemplo sale de 12,5 después el otro de un un diámetro de 40 que es el mismo que marca abajo sí creo que ahí me di cuenta que el arco es como que el arco las referencias del arco con digamos el chaflán eso es como que esa distancia es de 9 pero abajo es como que hay eso donde dice 10 que el ancho de la parte de abajo digamos donde está el arco es como que no está centrado porque arriba es 13 arriba es 13 y abajo es 10 o sea el grosor de ese arco y es como que el grosor del arco cuando es 10 es mucho menor claramente que cuando es 13 perdón mayor entonces es 12 para mí el que hace referencia y que el grosor de 10 no está centrado ¿a dónde vos ves el grosor de 10 el espesor de 10 porque el espesor de 10 el espesor de 10 es este nervio que vos tenés acá sí sí por eso yo digo que la distancia de ese nervio hasta el final eso es 12 y después arriba como que dice veo que dice que es 13 el espesor de esa del arco sí 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 entonces el espesor de esta herradura es 13 y este nervio es un poquito más fino digamos es un refuerzo que tiene ahí que para mí ese es el 10 esto que indica acá y es como que ese 10 no está en el mismo eje que en el del 13 creo yo sino que está un poquito más atrás entonces eso el 12 el 12 de la distancia esa del digamos del espesor de 10 hasta el final del con tal chaflada en esa parte y la de 9 es la del espesor es desde acá hasta acá es el 12 está indicando acá no para mí no para mí no no creo que sea eso porque veo que el otro está en el eje en el donde dice 9 como que parte de directamente del espesor de 13 no yo sabes que creo sabes que creo que este 12 está indicando más o menos la separación que vos tenés acá del chaflán este con respecto a la parte superior del ves porque es una flecha que va ahí hasta acá ¿me entendés? para mí tiene que ver con eso digamos ¿no? con que con que esta separación que tenés desde el diámetro hacia el chaflán es 12 no sé si ustedes lo pueden verificar ahí yo lo dibujé pero lo podríamos lo podríamos corroborar porque la diferencia entre este entre este entre diámetro exterior del tubo y esto y el diámetro 25 son 15 o sea esta separación que ustedes tienen acá es 15 entonces ahí yo digo por ahí esto ¿cómo? se supone que el chaflán tendría que ser más y es recto no pero sería 7,5 realmente por los radios la diferencia de radio ¿alguien dibujó esta vista como como si fuera la principal? digamos yo creo que vos la dibujaste a esta vista tendríamos que evaluar digamos cuando cuando dibujemos esta vista frontal si ¿vos dibujaste esta vista? de frente si ¿la podés compartir? así la así la así la vemos bueno yo vuelvo a insistir para mí el 12 indica el radio y bueno sería de 24 no sé por qué tendría que haber puesto 12,5 y después el 9 ese indica desde la semicircunferencia hasta el final del tubo para mí es eso los 9 sería desde ahí y después se suman los 4 más las 4 unidades más que serían la distancia entre el nervio y la circunferencia sí pero es raro que lo indique acá ¿no? o sea puede ser puede ser que esté tomando desde ahí desde ese punto hasta este punto decís bueno ¿cierto? hasta el nervio no yo para mí para mí no lo pusieron como si fuera un radio pasa que no no le encuentro otra lógica ese 12 sí o bien por eso habría que verificar si este este chaflán esta medida del chaflán no son 12 también ¿no? por ahí está indicando desde ahí hasta acá habría que por eso veámoslo en vista porque si 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 esto es 15 este espesor no puede ser 12 tendría que ser más de 12 claro pero si contamos diferencia de radio son 7,5 o sea la diferencia que hay es de 7,5 ahí entre círculo y círculo profe yo también lo tengo hecho el dibujo ese acá a ver alguien más que lo haya que lo haya verificado a ese a ese valor de 12 profe creo que el valor de 12 es desde el centro del radio de de adentro con la distancia o sea visto que tiene un corte ahí desde el punto hasta el centro arriba mide 12 1,2 en lo que yo hice de mi dibujo no a ver a mí por por cálculo de 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 simple Pitágoras me dio 17,67 el el chaflán el largo la longitud del 17,67 la longitud del chaflán sí porque sería 12,5 al cuadrado más 12,5 al cuadrado y eso es al cuadrado exacto claro bueno entonces nos estaría faltando determinar ese 12 ¿no? profe si quiero le mando el dibujo por ¿no lo podés compartir desde ahí? claro tenemos que poner como co sí aguarda aguarda te pongo como co no ya lo pongo yo déjame pero podés ponerlo a ver fíjate si te acepto ah bueno ahí está el dibujo mío profe a ver pero vos lo estás mostrando eso vos lo estás mostrando por la cámara y ahí nos va a costar un montón mirarlo ah quiere que le saquen una foto y la suba al el grupo no lo que podemos hacer es después lo compartir lo tenés saca una foto y ya lo vas a compartir que bueno bueno acá está en contra avíseme profe cuando lo compartas si no me vas a tener que vos ponerlo como anfitrión claro porque no te va a dejar bueno yo ya encontré lo que querían marcarle a los chicos que le debías esa aclaración ¿te acuerdas? sí sí bueno ya la encontré así que también eso después lo comparto bueno a ver esta la dejo acá y la voy a dejar acá y vamos a ir a bueno vamos a hacer compartir no ¿a quién tengo que poner? ¿quién quiere mostrarlo? a Selena Fernández ¿tienes una? sí Selena ¿tenés uno solo? ¿tenés dos? como usuario ¿estás con una sola? sí Selena Fernández no sé por qué ahí está convocó y ahí estás a ver si podés ¿y el otro quién era? ¿el que iba a mostrar lámina? Enzo y Palacio Enzo Palacio no sé si se ve ahí ahí sí se ve espérate que está medio oscurito no sé por qué yo lo veo medio oscuro a ver está medio oscuro pero sí es la mano yo profe para el grupo sí espera eso porque de todos modos podés subirlo acá ¿qué están viendo Víctor? sí sí lo estoy viendo ahí ahí profe le saqué recién pero porque yo lo tenía que levantar acá ¿se acuerda? que yo lo había pegado sí sí bueno lo corregí y de ahí me faltó acá y el de acá y el de acá abajo y ese empalme está bien resuelto ahí Selena ¿cuál? ¿este? sí curvas con curvas porque vos porque vos ahí lo que tendrías que encontrar es para verificarlo el centro de empalme que estén en la misma línea que une los centros digamos todos los puntos de contacto todos los que sean esos el T1 T2 T3 tendrían que estar en una línea que une los centros de las circunferencias ¿vos verificaste eso? no pero si lo trazo me va a salir a ver fíjate verifiquemoslo a ver si es eso pero que lo veo medio medio si no no están bien bien resuelto para mí no están bien esos empalmes bueno los voy a corregir de todas maneras o sea los centros de empalme cuando se trata de curvas todos están en la línea que une los centros bien de las circunferencias de las distintas circunferencias claro entonces tenés que verificar eso entonces algún error hay bueno la clase pasada con los chicos estaban entre la media de de 1,5 y 2,5 y yo la anterior empalme que tenía que acá tengo el otro dibujo era de 1,5 y de 1,5 me había salido bien y uno de los chicos dijo que lo había hecho 2,5 y el profesor le había dicho que había quedado bien pero ahora me fijo se ve apenas lo ves te das cuenta eso ya vas a ver cuando tengas el ojo más hecho a eso te das cuenta lo que pasa es que ahí de acuerdo digamos lo que indica la figura la perspectiva de la guía de trabajo práctico ahí dice que es de radio 1,5 el empalme lo que lo que puede dar paso es que por ahí no lo no lo dibujaste del todo bien digamos pero si lo empalmas con 1,5 seguramente lo vas a poder lo vas a poder resolver profe se acuerda que yo le había preguntado también esa vuelta a la última clase si era 2,5 1,5 y usted se me había dicho que era 2,5 que se resolvía mejor con 2,5 pero tenemos esa duda porque había dos radios claro está muteado lo que indica ahí el radio es 1,5 pero vos no sé en qué escala cómo lo trabajaste lo tenés ahí yo lo veía bien al empalme que vos habías hecho aguardenme un momentito así cierro la puerta ojo puede estar bien vos encontrame los centros de las circunferencias y veamos y yo te digo esta de quién es esta de ¿Selena? Ah, yo profe perdón tenía el micrófono apagado no sé si se ve acá en pantalla sí pero igual está rotado o sea que este es el anterior a ver sí, no, no pero este no está bien yo creo que no es un problema de diámetro ahí yo creo que tienes que acá tengo que hacer bien el empalme el dibujo entonces sí ok lo voy a este es la misma que vos proyectaste recién no no este es otro dibujo que hice y este fue el primero que habíamos hecho este fue el primero que hice que corrigió sí este este claro ahí está unido la materia es mal o sea mira Selena como si vos venís y tiene que ser una transición suave que no indique este puntos de inflexión fíjate acá venís no, el mío no se va a ver el cursor vos seguís cualquier dirección de una de las curvas y tratás de tocar el empalme y vas a ver que generas un punto no hay una transición que salga por el empalme en sí que es lo que te permite sacarla suave sí entonces ahí te das cuenta pero vos tratás de ubicar los puntos de los centros y ahí sales clarito cuál es el que tiene problemas bien dale mira acá más todavía acá se nota mucho más sí pero este está mejorando ya le falta ajustar un poquito yo creo que ahí ya cierra sí porque esto lo tenía que levantar claro y bueno yo lo levanté me fijé bien las medidas y acá lo hice con 2,5 lo hiciste con 2,5 sí capaz que lo hice a las apuradas el empalme porque lo hice hoy entonces capaz que eso fue pero lo puedo corregir pero no sé bien sí el radio en la figura dice que es 1,5 1,5 bueno yo lo hice 2,5 acá en el anterior dibujo lo hice a ver quién es el que había proyectado con 2,5 a ver el empalme ese de la clase pasada eso es yo Joaquín a ver Joaquín lo puedes proyectar a ver así lo él no tiene Joaquín cuánto es Mancuello no hay problemas porque esta acepta hasta 4 el confitre ok lo que tenemos que es ubicarlo acá acá está Joaquín y lo pongo de confitre y digo que sí y ahora tendría que poder mostrarlo compartiendo la pantalla Joaquín ahí comparto bueno ahí se ve profe espera se está cargando ahí está a ver a ver a ver definitivo este es el definitivo no 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 el borrador que hice esta vista que me faltaba claro yo creo que mira en la prueba esa que vos tenés que borraste acá viste que a la derecha tenés un empalme que es el que después es como que has borrado uno del lado interior ese yo creo que empalmaría perfecto lo estás viendo Joaquín si lo tenés borrado ahí se alcanza a notar ahí ese 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 fíjate que estaría casi empalmando perfecto no sé qué diámetro le habrás dado si es 1,5 ese es 1,5 es 1,5 yo quizá me me equivoqué en decirles 2,5 lo que pasa es que nosotros acá nosotros no podemos medir y muchas veces cuando ustedes trabajan con una escala determinada fíjense de de escalar todo todos los diámetros a esa escala es muy difícil que nosotros podamos determinar acá si es de 2 2,5 confiamos en lo que ustedes nos dicen y solamente podemos verificar cómo se empalma en este caso el de 2,5 claramente fíjate que en el que está el empalma que sale a la izquierda sí está saliendo prácticamente desde el refuerzo del perno me costó un poco me costó un poco no no pero eso no está bien así Joaquín o sea es 1,5 ahí para Selena también de 10 hay que ajustarlo sí profe lo corrijo hay que ajustarlo nada más y y también y bueno y también tenemos que tener un poquito de práctica a la hora de de ir moviendo ajustando digamos el diámetro del compás para que cierre justo ¿se entiende chicos? sí profe y lo que yo les decía era esto esta parte que ahí se la anoté que para mí esa distancia de esta parte del nervio que generalmente el nervio tiene que ir un poquito más atrás sino coincidir acá sí sí es probable que sí sería así yo también lo vi en el dibujo de Enzo que salía así esta parte de 10 puede ser esta parte de 10 y esta parte de 13 entonces la distancia que hay de acá hasta acá de 9 y esa tienen que acordar porque ahí es donde claro ahí va a cambiar seguro y justo de la misma diferencia este discúlpame vos me diste del eje de la circunferencia del arquito ese de arriba ¿sí? esa desde ese eje hasta el eje que tenés pasando por el centro este que tenés abajo en la pieza esa más larga hacia los costados sí hay un eje ese punto hasta allí del otro hasta ese ¿cuánto mide? de acá digamos de acá hasta acá sí y creo que acá era de 20 este el diámetro así que es uno no, no los diámetros sino que medida tenés de altura entre eje y eje creo que era 65 65 bueno, ahí está esa es la medida porque medís eje y eje le das después los espesores esa medida es la que te está mandando para saber qué altura tenés después acá porque después trazas las circunferencias y está la separación es lo que según esa es 7 bueno, sí verificando que nos dé voy a trazar la circunferencia de los arcos y con las medidas que tenés de radio está perfecto y te va a dar la altura esta que teníamos dudas recién que nos faltaba más que toda esta esta era la duda porque estaría el 12 y el 9 bueno, esa la medida de 65 está dada por el modelo o sea que tiene que ser así ¿entendés, Víctor? sí, sí, sí en algunos casos nos modificaba esto y verificar ahí si los centros dan bien o sea si yo uno la línea de la circunferencia de arriba con la línea que trazaríamos el empalme con la circunferencia del empalme a mí ese punto donde se juntan donde hay justamente donde hace tangencia o contacto tendría que estar en la línea de los centros eso se puede verificar a ver si está bien como dijo acá tengo como tres circunferencias ¿verdad? la que hace empalme con la otra es la más grande de las de arriba ¿verdad? la de arriba las dos de arriba esa la más grande esa con la primera de las otras de abajo o sea la más grande de las de abajo eso esa tenés que buscar el centro de la del empalme por ejemplo busca el centro del empalme y era acá creo bueno eso lo tenés a mano busca el centro de la circunferencia más grande y unilos ahí se te va a desfasar un poco por eso se ve medio corrido pero ahí el empalme estaría tocando eso el punto de contacto tiene que estar exactamente entre donde rota esta y rota la otra ves que se te corrió sí, sí, sí sería más ahí lo ponen bien que es el que yo más noto en lo de Selena acá se notaba un poquito corrido ves tenés que hacerlo exacto para que esto te dé bien y entonces uno viene trazando y puede hacer un empalme con una transición suave en lo que en lo de Selena me obligaba a girar y tener un rumbo distinto o un tengo un punto ahí que tengo que clavarle otro sentido acá más o menos ves entonces eso es lo que igual ahí lo que planteaban los chicos es la distancia digamos sí, sí por eso pero yo la saqué por los que tiene que ver por los 65 al tener los dos centros marcados acá perdón al tener la circunferencia y me da los radios bueno yo tomo el eje de ese agujero y el eje del otro agujero y es lo más exacto para medir entonces si después trazo las circunferencias y están bien los anchos y está todo bien a mí no me queda otra cosa que esa unión ese empalme que se hace entre las dos piezas tiene esa altura porque las piezas tienen que unirse ¿entendés? ¿Víctor? sí, sí yo la medida 65 la saco del modelo que le damos o sea es un dato fijo y no hay nada mejor que medir a ejes de centro por eso le digo siempre déjenlos ejes de centro déjenlos acá tengo un eje de centro en la parte inferior y otro arriba y bueno yo hago uno de eso y tengo que tener 65 entre eso y esto que le pregunte eso y eso me dice que sí profe hay corrección de los empalmes a ver cómo te quedó bueno eso yo pienso que este es el que está bien sino que darle un poquito más de corrección ahí me está llamando Víctor José ¿sabés un segundito? ¿puede ser? bueno dale dale ¿podés Selena compartir? sí profe no sé si ahí se ve lo podés hace un poquito más de zoom un poquito más ¿podés dar un poquito más? a este lo hice con 1,5 recién lo hice para ver si salía este se ve este se ve mucho mejor sí pero el de la derecha el de la izquierda el de la derecha está perfecto lo hice para ver si me daba con 1,5 ahora el chaflán ese no va para el otro lado ¿cuál? ¿el chaflán? ¿cómo lo representan? profe está viendo el de Enzo por las dudas ahora no está transmitiendo Selena perdón perdón ¿Enzo? sí profe ahí quería mostrar el dibujo mío no sabía cómo era la onda sí sí está bien está bien está bien no sí sí este está este está se ve bien este ¿no? el de la derecha yo creo que está perfecto se empalme sobre todo cuando se une con la con la parte de esa horquilla ¿viste? ese ese punto ahí está perfecto abajo bueno habría que hacer un poquito más de zoom no no logro identificarlo igual esa el diámetro del tubo central que tiene el chaflán eso debería reforzarlo un poquito más darle un poquito más de intensidad como para que podamos es como que se desdibuja yo no sé si es por la fotografía o por eso dale un poquito más ves que el diámetro el diámetro exterior sería es como que se desdibuja un poquito ¿no? pero no el de la derecha para mí está perfecto el empalme ese ¿eso lo hiciste con 1,5 eso? si no me acuerdo bien bueno igual se me ocurre que el chaflán ese está exactamente del otro lado no sé a menos que lo estés dibujando del otro lado la vista pero profe lo que yo estaba por decir me parece que eso es método ISO A o no o yo estoy confundido este sí ¿quién lo ha hecho esto? este lo hizo Enzo hace no sé pero pero es el primero que hizo este ¿por qué he tomado justamente la vista esta como superior allá arriba ¿la has hecho arriba Enzo? es que eso no se es porque algo así me había explicado que lo haga no pero esta no es la vista superior esa es inferior esa la que vos estás viendo ahí claro pero tampoco sería si uno hace ahí arriba la vista esa la superior va ahí entonces no sería ISO E la ISO E siempre va abajo la superior a lo mejor en eso la pifió y en este caso habría que tomar todos los puntos no él hizo la ISO E lo que representó en la parte superior de la vista frontal o o cuál es que no sé cuál es la frontal la frontal es esta que vos ves los dos arcos que ves todo claro si ese entonces arriba representó la vista inferior pero ¿y por qué tiene que ir la superior? ¿por qué decide él cambiarse si uno con la superior ya resuelve? y bueno pero está obligado a ser la superior porque la inferior es lo mismo pero tiene contornos ocultos en cambio la superior no tendría contornos ocultos ¿entendés lo que digo? yo le voy a preguntar a usted bueno pero puede haber habido un error ahí de todas maneras vos también lo viste y has rendido mal porque ahí está mal y no te quedó este tema claro y la vista que has hecho al lado como la lateral ¿cuál es? esa lateral ¿qué vista es? la del costado a ver del costado izquierdo bueno fíjate si has hecho el de costado izquierdo fíjate en el costado izquierdo como que estás viendo o sea ahí justo me estás tapando eso es ponerla más allá y fíjate si es eso lo que estás viendo cuando ves la parte la parte esta que va oculta fíjate los dos puntos que tienes que mandar ahí en principio en principio yo la estoy viendo como bien creo porque es justo que se desplaza para aquel lado y bueno esa diagonal creo que está bien el tema es justamente no la diagonal la parte recta digo porque yo porque yo la vi tres veces a esas y depo la lleve las dos vistas que tiene frontal y lateral las veo bien la que no entiendo es la no no claro en el caso de que él quiera dibujarla tiene que dibujar si o si la superior porque eso es lo que decimos siempre es como que voy a hacer una planta de techo y no hago la planta de entenderla o sea si hago la vista de abajo claro pero donde lo ha funcionado entonces le está faltando ese criterio faltaría una vista acá que sea viéndolo desde arriba y va a ser el formato de esas pero algunas cosas que acá las ves como imaginario allá las vas a ver llenas ¿se entiende eso? si él dibujó una vista superior porque ahí vos fíjate que por lo que ha representado de los contornos ocultos él ahí está dibujando la vista superior pero donde lo donde lo representó está mal está viendo primero lo de las aletas estas que sobresalen más que la del arco si el arco igual le falta por eso hay una confusión si encima es superior tiene que ir abajo sí o sí sí o sí Enzo ¿cómo sacaste ahora cuando te pregunté qué vista lateral era esa? ¿qué usaste? ¿qué te acordaste para hacer eso? para decírmelo sin miedo Enzo el de la derecha el de la derecha creo que fue el dibujo por eso pero ¿qué es lo que te llevó a decir que era la de la izquierda como me dijiste antes? ¿cómo no? no lo entiendo ahora me decís que la vista lateral izquierda o es la derecha ¿cuál es? la que yo te pregunté me dijiste que era izquierda ¿sí? ¿esta dice usted? sí es de la derecha porque creo que ahí tiene el chaflán pero no es la derecha o sea de la izquierda del objeto mirándolo de frente bueno escuchame si es ISOE vos tenés que mirarlo de la izquierda y dibujarlo a la derecha no la vista derecha ¿está? ¿qué es lo que has hecho ahí? por eso yo te decía correte más para allá porque justo a la izquierda no la veo ¿y qué hago? me pongo como si estuviera viéndola a partir de esta frontal me pongo como si la estuviera viendo y acá mirá que son distintos los empalmes que hiciste estamos en la misma se ve más claro el empalme de la derecha que el izquierdo si yo uno los puntos de inicio del empalme no son los mismos ¿ves? yo creo que lo había dibujado una vez así y me lo habían hecho dibujarlo porque no, nadie te va a hacer las cosas mal si te hacen una corrección considera que también podés estar entendiendo vos que no estaba bien y que no lo hiciste bien pero algo acá pasó uno quiere ir corrigiendo y a lo mejor copia una cosa del que estaba bien copia una cosa del que estaba mal larguemos de nuevo ¿es hizo eh? ¿o es hizo a esto? creo que es hizo a ¿por qué crees eso? vos no tuviste la cantidad y millones de veces que nos hemos quedado pero ya realmente sí pero para decir que bailes en todas las piezas que nos olvidamos de la que ya habíamos rendido todo todas las piezas ahora ¿eh? sí en el año ese me confundía digamos en el el tema del hizo a hizo e yo tenía idea que para desempatar si venían muy mal los lo que es este el completamiento de lo que era este el esticio les iba a hacer un par de preguntas ahora porque la verdad a mí me desconciertan entonces ya no tengo cómo si yo te estoy preguntando ahora es la oportunidad que tengo yo decimos pero te la tendría que tirar abajo porque nada de lo que me estás contestando sirve o es lo que me he cansado de decir y lo repetíamos todo y cuando yo digo está chico me sigue sí profe uno me contesta ¿sabes qué pasa Enzo? que si vos no tenés claro digamos los conceptos claro vas a ser todo retorcido todo va a ser el método hizo a el método hizo e tienen digamos son métodos de proyección en donde vos tenés que tener que tener claro qué estás proyectando ¿me entiendes? entonces si vos no tenés claro esos conceptos y difícilmente lo puedas dibujar bien vas a dibujar más o menos por lo que está pero es algo que lo hemos explicado hasta el cansancio lo explicó el arquitecto después se lo expliqué yo antes de ver el ISO vimos la unidad de geometría donde habíamos visto empalme vimos un recuperatorio sobre un parcial que se dio de empalme exclusivamente yo te digo si esta pieza es una pieza que tiene una sola parte ahí interior que no es simétrica lo demás casi simétrico pero el empalme vos no podés trazar de un lado un empalme y del otro lado otro porque se supone que lo que estás uniendo no queda inclinado tiene que quedar recto entonces van a estar unidos en la misma altura y yo casi solo verlo yo tengo un antimatismo que galopa tengo los lentes que me ubican bien pero lo veo y ya salta que está mal ese empalme el de la izquierda es de terror el otro lo tendría que verificar pero el de la izquierda encima no es igual que el de la derecha entonces más convencida estoy que el de la izquierda está mal y vos si has hecho empalme no podés empalmar de una forma el lado izquierdo de una pieza y el lado derecho de otra si las medidas ahí son las mismas no entiendo entonces sumamos conocimientos sumamos formas de que ustedes sean evaluados sumamos formas de decirle bueno chicos vuélvanlo a leer fíjense que a lo mejor lo podemos recuperar no están sumando errores tras errores y bueno y no sé hasta dónde vamos eso vos lo estás recursando sí profe y qué pasa contigo cuando agarras dibujo vos trabajar en los dibujos dice usted en los dibujos lo que damos nosotros eso sí profe o sea o sea sí sí tengo chunquilombo de hojas pero yo creo que ahí ten el mismo despelote que tenés con todo lo que hemos dado con los conceptos y los conocimientos pregunto vos tenés un trabajo aparte del estudio este lo que estamos estudiando la carrera usted dice si trabajo trabajo particular sí en algún lado sí sí por eso profe por ahí no llega a conectarme conectar claro de todos modos yo quiero saber que vos le vas a dedicar tiempo a dibujo y que vos la vas a recursar en el momento en que vos te sientas consciente que le vas a poder dedicar si siempre va a ser para sumar un conocimiento y se te olvidan todos los demás vamos para atrás eso este es el primer año que recursas sí yo el día del 2020 te dejé creo y el tema de enfermedad y recién este año me volví a reconectar más que ahora pero me entiendes lo que digo hay conceptos igual que si vas a aprender a hacer operaciones llegas a la regla pero no sabes sumar ¿y cómo hacemos? ¿sí? la suma la resta la multiplicación la división después viene la regla de tres y después están en ecuaciones más complejas y dale y dale y van sumando conocimiento si no sabemos lo básico no nos sirve mira hasta dónde hemos ido entonces no nos vale de nada que uno se comprometa acá con esto si no lo vas a poder sacar y más siendo recursos a ver ahí ¿qué tenés? ¿este quién es? ¿sos vos? no, Selena para si me ¿esta es Selena? sí, profe ok corrigí el empalma ahí ahí va 1,5 y lo hice en solo lado nada más para ver está bien está bien bueno ¿ves? o sea que acá estamos hablando de otra cosa ¿ves? acordate lo que dije mira escuchame un minuto todavía va un poco más separado ahí para que podamos unirlo en un solo punto porque ¿dónde se pone más complicada la cosa? cuando yo digo que hay varios puntos de contacto acá hay como una línea de varios puntos claro tiene que ser menos tiene que ser uno solo entonces ahí está justo donde está la unión de los centros ese es el importe por ahí pasa el compás de un lado y del otro bueno clarísimo ahí va ahí va ¿eso se puede deber a que está un poco bajo el arco? yo creo que tendría que ser un poquito más alto el arco bueno eso es lo que digo que a ojo se puede corregir ahora que tenemos la línea de los centros y tenemos las medidas si a ojo lo pueden manejar manejenlo a ojo acá no va a ir a leerse el empalme pero no se puede ver que sea todo una sucesión de puntos es uno solito si no lo voy a sacar de nuevo bueno hagámoslo a ojo pero corríjanlo ¿ah? uno cuando le empieza a hacer zoom 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 y escala acá se muere entonces o lo hacemos bien a entrada o lo hacemos a ojo ¿ah? porque no ahí se ve que son más de un punto y entonces ahí es cuando nos complica y ahí nomás tenés el centro del empalme y tenés el centro de la otra o sea que ahí nomás tenés que verificar cómo está cerrando abajo ¿ves? ¿vos estás con el cursor ahí? sí profe bueno ¿el centro del empalme cuál era? el es el centro de esa esa circunferencia el centro un poquito más arriba sí por acá no lo logro y más a la derecha bueno vos después lo buscas esa unida con la otra que tenés abajo el centro marcado con la de abajo con la otra circunferencia claro aquella te dio el inicio el empalme y este te da el final claro tiene que pasar exactamente lo mismo entonces ahí vas a tener exacto para eso está acá los puntos bueno y si por ahí qué sé yo vos querés trazarlo por proyección pasalo o querés trazarlo de nuevo tiene que ser la misma medida de los rabios bueno bueno profe dale en la media que lo tengas exacto arriba en la circunferencia de arriba hacia el inicio lo podés trasladar a la derecha bueno cualquier cosa le voy a mandar al profe capaz que alguna foto para que lo vea bueno si igual vos estás trabajando ahí con un con un espesor digamos de si la mina es muy gruesa profe y la mina es niebla porque no encuentro sacapuntas para también te da y agarré una limita de las uñas mira yo creo que si levantas un poquito más la orquídea dentro como dice la arquitecta y eso ya tiene que ver digamos con un poco con oficio ¿no cierto? o sea con que la punta esté bien afilada con que claro es que eso para que se note justo que ahí es el punto de si es muy gruesa la mina profe y no le o sea ya que abre varias minas porque si las he quebrado por hacer eso así que tengo que comprar de nuevo pero son nuevas y bueno averigué en sacapuntas y bueno lo tengo que ir a buscar porque todavía no pero es un lápiz de madera ¿eh? es un lápiz de madera no es el compás profe en el compás viene la mina esa gruesa claro pero esa le sacas la punta así sacándose la cónica con una lima no te la va a quebrar porque es mucho más suave a ver si la podés sacar bueno sí sí de todo modo ajustalo todo lo que más puedas y creo que vale el intento y sí sí cuando ves la punta bien como un lápiz bien bien sacada bien estable puedo dibujar y me salen bien los empalmes pero es muy cuadrada es muy muy gruesa sí no inclusive cuando uno va practicando es como que ya se va gastando ese lado cada vez va haciendo más grueso sí entonces eso también me perjudica mucho el dibujo pero pero bueno hay que buscar la forma digamos como te digo eso te lo va a dar el oficio y a medida que vayas sí ahora igual lo tengo que pasar en limpio y hacerlo bien pero como son bolladores está bien tratando de sacarme las dudas más que todo perfecto me interesa Enzo Enzo ¿Enzo? sí profe sí decime vos tenés idea cómo te fue en el recuperatorio sí creo que en el primero me fue mal porque no había estudiado y llegué tarde y en el segundo está bien y cuando lo recuperamos ahora lo último que han hecho no vi no si no la puse todavía pero está vos tenés idea cómo te fue uno sabe creo que me faltó el el segundo dibujo no lo llegué al término el segundo bueno ¿era en palme? no era el método ISO-E creo que el primero era el ISO-A no, no estamos hablando de cosas distintas el método ISO-E y el ISO-A eran el complementario de lo que era el esquicio el Z fue mal y existe el complementario el recuperatorio es un recuperatorio del examen sobre geometría porque era sobre el parcial 2 y 1 pero ese geometría ¿te fue bien? ¿has resuelto bien lo de en palme? sí yo hago esta cuestión en pública porque creo que no debes tener problemas o sea yo no te estoy tampoco verdugueando ni bardeando acá lo que me interesa es que saquen la materia si no veamos la forma de hacerla bien no me sirve de nada si no podés avanzar y más vos que estás recursando si vos ves que nosotros ahora vamos a ver las notas y ves que no podés con este ritmo bueno anda haciendo de a un trabajo o dos trabajos que saques aprobados y pasando para otro año y dedicate a otra cosa por eso preguntaba si trabajabas a veces nos sirve a todos esto que estamos preguntando yo se lo ah que piola esta un año más no es para que a vos te rinda porque yo no gano nada con decirte en septiembre que no podés seguir adelante ¿entendés? porque vas a ir a un examen que no vas a poder salir eso hizo eso porque el dibujo usted me dice que está mal pero yo lo estoy chequeando ahí y es como usted me lo había notado en ese año me acuerdo que me lo había notado ahí como se plasmaba la imagen y yo lo tengo incluso anotado y bueno yo lo había estudiado de ahí porque yo me acuerdo que de ahí ¿qué dice ahí que no veo eso que hizo eh sí o sea este el hizo yo también lo había notado que el dibujo de la de la derecha cuando se proyectaba se dibujaba en la izquierda y es del mismo claro por eso cuando me dijiste ahora me dijiste que estaba a la derecha y te dije déjamelo ver del lado de la izquierda y vos te corriste hacia la izquierda o sea que ahí estaba bien pero cuando te volví a preguntar después no sé que me dijiste de la derecha que era la derecha por eso pregunto me hace poner nervioso pero ah bueno bueno perdón vos decime déjeme pensar y ya está no te pongas nervioso nadie te va a poner una nota acá ni te voy a hacer rucho al piso acá lo que me interesa es sacar lo mejor posible dime de todos modos eso dentro de todo digamos sus prácticos habían habían aprobado el tema es que por ahí las evaluaciones las evaluaciones de parciales y esquicio es lo que él ha fallado esa vez que el recurso curso de la materia claro él dejó antes o sea que no sé si había llegado a este tema no no los trabajos prácticos él inclusive era presencial y yo me recuerdo que él hizo un gran esfuerzo digamos por por presentarlos a todos los trabajos prácticos entonces lo que pasó fue que no le había ido bien en las evaluaciones parciales entonces la idea fue bueno si volvía a recursarlo revisábamos de nuevo los trabajos prácticos como para que ya queden terminaditos para el examen y lógicamente iba a tratar de las evaluaciones a aprobarlas con más de siete para poder promocionar en las evaluaciones claro en las evaluaciones me quedé porque estaba porque debía el intensivo y se me había juntado todo así que no pude a las evaluaciones por eso yo yo los dibujo yo lo hace por eso ustedes me lo bueno por eso pero tenemos que poner una nota de evaluación o sea de exámenes y una nota de trabajo práctico entonces vamos a buscar cuál es la forma porque no no tenemos como usted sacarlo ¿eh? eso digo si por ahí te sirve para ir asentando de a poquitos temas este el año de taller bueno nadie te va a retar ni nadie te va a decir nada seguí con las materias que puedas llevar adelante no pierdas tiempo y esta la vamos haciendo a los ritmos que nos requiera pero no te vengas hasta en diciembre o bueno peor ahora en octubre o ahora en septiembre te tienes que decir no mira no podés tenés que recursarla de nuevo eso solo me tenés que decir si estás llegando con las cosas ¿eh? si ahora yo voy a tener todas las notas y te digo ya en la semana esta las voy a tener a ver si es el mismo problema el año pasado o es otra cosa ¿eh? el año pasado dejó por eso es otra cosa ya no ahora este año juntemos las cosas y veamos cómo se comporta ¿eh? perfecto perfecto dale no 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 es otra la intención mira te lo digo de corazón ¿eh? me interesa y más cuando tienen así responsabilidades que ya tienen familia ya tienen otras cosas con más razón o sea todo me interesa pero hay caso por caso no hay que ir estudiándolo dale sigan o ya son las 7 y 7 me tengo que ir porque tengo clases en el otro ya lo estamos viendo sí a ver si se puede hemos visto tres cosas a ver qué repaso pueden hacer de las tres cosas ¿no? recuerden que van a poner todos los camiones en este trabajo 4 para poder entregarlo pero no dejen de ver todo ¿eh? vayan dosificando el tiempo y viendo todo bien nos vemos bueno perfecto nos vemos hasta luego entonces vos me tenés que mandar unas cosas todavía ¿no? no te lo mandé ya el último el otro archivo el último sí sí fíjate te mandé dos archivos sí sí uno era temprano a la mañana y el otro me lo mandaste después sí sí bueno bueno fíjate confirmaban por la duda pero no porque yo lo tengo hecho en el teléfono lo que pasa es que no no te puedo no lo puedo abrir decirte si lo veo ya me ya lo verifico yo y te aviso ya lo confirmo dale si no lo me avisa y me lo mandas directamente yo te dije que hoy no iba a poder lo mismo bueno bueno perfecto ¿eh? dale dale hasta luego nos vemos hasta luego chicos bueno chicos nos vemos no sé si quedó alguna duda creo que que no pero básicamente para la próxima clase ya les voy a ya vamos a habilitar el campo para que entreguen el trabajo práctico cuatro ¿no? bien bien profe listo entonces nos estamos viendo buena semana para todos nos vemos que ande bien profe chao 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 profe